Como agüita en un día de verano, un rayito de sol temprano Tú me haces feliz hasta con cosas pequeñas Contigo nada me ha faltado, hasta la luna me has bajado Y aunque suene brillado a mí ya no me da pena sentirme así Tan bella, tú me haces sentir tan bella De tu vida soy la estrella, la protagonista de esta historia que es tan bella Tú me haces sentir tan bella, estaba tan acostumbrada que la amor duriera Si fue por llegar a ti, valió la pena, valió, valió la pena Valió, valió la pena Fueron tantas las puertas que tuve que tocar, fueron tantas lágrimas que tuve que llorar Para llegar a ti, ay que sorpresa, a mi final feliz, mi recompensa Porque tú y yo somos de esos que van juntitos hasta viejos Tú y yo somos de esos que van juntitos hasta viejos Tan bella, tú me haces sentir tan bella, que tu vida soy la estrella, la protagonista de esta historia que es tan bella Tú me haces sentir tan bella, estaba tan acostumbrada que la amor duriera Si fue por llegar a ti, valió la pena Valió, valió, valió la pena 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 Quiero encerrarme tu corazón Quiero que seas mi inspiración Quiero amarte como tú eres Tú me quieres Quiero encerrarme en tu corazón Quiero que seas mi inspiración Quiero amarte como tú eres Tú me quieres Ven, dame todo ese amor que tú tienes Tus locuras de la primero hasta fines De la mejor manera tú me mandas